Estos equipos van a estar en Masters Madrid. Están luchando por clasificarse y solo dos de cada región van a llegar a la fase final. Se vive todo mucho mejor en directo y yo voy a estar ahí todos los días. Tenéis disponibles las entradas en la descripción. Hagamos historia. Para hacer este mapa de Sunset. Así que vamos a intentar pelear este bando. Un 6-6, 7-5 incluso. Me parecería bueno. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Estamos ya ante esta primera ronda. Skoy defendiendo, Vitality atacando y vemos como ya pretenden este split hacia la zona de B, jugando al contacto de la cámara que se encuentra actualmente holdeando a Seidos. Llega la internada, quebran el cable, la ha comido rápido. Seidos, quien acaba con Saif porque ya detiene esta internada. Qué pena que le coman ahí, después del kill. Bueno, uno por uno, no está mal. ... juegan agresivo, Vitality, tres jugadores pushados a CT. Tiene que atravesar el humo. ¡Qué bien! ... y Starshoek acá con Ranner. Otra para Grobeo y Ascender, que elimina finalmente al polaco. Es un 3-2, ventaja para Koic. ¿Tienes turn? No, tiene brazo. ¿Lo sabe? ... preparando la paranoia, se echa para atrás, sigue aguantando, muy pushado. Llega a la rumba, le va a spotear, se tiene que retroceder. Puntitos, sí, puntitos. Está flasheado, quiere avanzar. ¡Qué buena flasheada! ¡Oh! Y tiene flash de Omen también. ... que está aguantando en el drop. ... tocan las spikes, a modo de fe, quieren pie a la espalda, está cegando. ¡Choy, come! Joder, que tiene un buen 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 buen. ... está muy debilitado al polaco, le quiere buscarlo. ¡Oh! Calentadita. ¡Oh, no! ... a Destrian, que no ha tenido un buen mapa. Yo he escucho perfecto contra Karmic Corp. ... para intentar hacer ese split, dejando a Saif pusheado completamente en medio. Cuidado, Saif, que la ponía. Saif que hitea la primera acabando con Shadow, la internada es muy rápida para efectuar el plante. Quedan arrinconados. Cuidado, porque a la espada todavía tienen un jugador rasgólas de pintura para permitir la apertura de Destrian. Buena, buena buena. ... Grubiño se defiende con uñas y dientes como gato panzarrila. Buen tp. Muy buena. ... se puede tirar otro tp. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ... para que sus compañeros incorporen también para este retake. ... muy bien, pero están jodidos. ... apertura. Una para Saif, otra para Starcho, que se queda solo en un uno para tres. ... bonus para Vitality pintar raro. Ya. ... no hay economía para la siguiente, tener esta Vandal en manos para la cuarta ronda. ... es importantísimo. Ronda muy limpia. Bonus para Vitality es... ... du lama. ... han dominado el medio, han dejado a Saif totalmente pusheado. Hostias. ... conseguía la primera kill, que era el primer... ... es drama, chicos. ... del equipo de Koi y luego los dos jugadores que estaban en la zona de Pimera. Joel, Joel, Joel. ... contra las cuerdas. Vamos a ver por qué esto nos ha acabado. Solo estamos en el primer mapa. Y en mayores remontadas... Mira, mira, mira. Se ha metido Saif justo… ¡No, el puto! ¡No le sale nada! ... el timing de Saif ha sido una barbaridad. No le sale nada, eh. Pero ¿por qué Seidos no estaba jugando con Starzok? Estaba en medio de Saite A. ... sala el duelo, Grubiño, el primero en caer. Buena, Camo. ¡No! ¡No! ... firma una doble, es un 3K para él. Parece que la séptima ronda es inminente en el marcador de Vitality. Se viene 0-7. Se viene 0-7. De hecho, Seidos es igual a la... Bueno, el otro día remontó un 0-7. Vitality es el mejor equipo del mundo. Evil Genius es… Evil Genius. A ver si funciona. En el mismo mapa, además. Mira, 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 Oscar. Otro prime. Todos son primes. Es que son todos… Cuchillos prime. Es verdad. Tiene algo, eh. Saben algo, esa gente. 100%. ¿Vale? ¿Para semifinales y finales? No, no, no. Diría que solo puedes llegar a través del sorteo. Pues eso lo hace más exclusivo aún. Este, esta posición me encanta. Una locura. Que la pilla corriendo a Saifers. Ah. Free take prácticamente imposible. Hay Rolling Thunder, pero es bastante optimista, yo creo. Prácticamente imposible. Lo van a intentar, ¿no? Sí, lo tienen que intentar, es una eco. Arriba, arriba. No te escucho. No te escucho, la col. Desde los humos, muy debilitado Camo. Llega el apoyo de Grubiño. La utilidad que también empieza a escasear… En las fielas de Movistarco y Flash… Que miraban a… ¡Qué bien la Flash, chaval! Están jugando. Joder, parece otro Vitality. Se está riendo de él. Se está riendo de él, loco. Igualmente, si ganas los dos o tres, aunque pierdas la primera gain de palizón… Sí, sí, claro, pero me refiero… En caso de… En caso de empate estás fuera. En caso de empate estás fuera. Se quieren fortalecer en medio… Es que tampoco creo que Barbar pueda decir mucho. Simplemente es que no están en el partido. No están fuera. No sé qué puede decir aquí. Palabra clave o algo. La paranoia que cruzaba ya rápidamente… Como no caíais al menos diez rotas, estáis fuera. O algo así. Vemos aquí al bueno defender presionando. Starcho tiene que retroceder, que casi la acaban cazando. Cierra la compuerta, le aterrizan un ácido… Es que ahora Vitality parece… Panarik, no sé, de repente. … para el polaco y vamos a ver… … porque inicia ligera presión en principal camo. Desisten de ella. La presión está llegando por el medio. Cuidado. Se van a comer una estaqueada. Bien, bien. Oh, joder. No, Starcho. No, Starcho. ¡Bien, Starcho! Kicks va a tocar. Hurto neuronal que ha invertido ya Starcho. Tiene toda la información… No han tenido una ronda tan pareja en… … donde, como decíamos… … empezó el partido, hasta que bien. … hay la cámara de shaders para huarretake. Marcaba la cámara rápidamente para tener la información… No lo han roto. … como retroceda amablemente. Juraría que no lo ha llegado a marcar. Creo que ha fallado el dardo. Y ha fallado el dardo, sí. Saben que están todos en elbow, ¿no? ¿Esperan el detrás? Hay cable, hay cable. Este TP está muerto. Sí, tira TP está muerto, sí. No tiene TP. … localizado. Utiliza el esmo para intentar privarlos de misión. … como ha reforzado para elbow, rompe el cable. Llamando la atención en la parte posterior… … se torna doble jugador. ¡Qué bien la fe! Saben que los dos están en cuarta. Sí. Tiene ventaja aquí Koi, ¿eh? … no le permite ganar la visión. Empieza la presencia de la abertura rápidamente. Se firma la primera… No le sale… No sé qué coño están haciendo, brother. No sé qué coño están haciendo. 0-13. ¡No voy a huir! ¿Dónde te sentaste? Sach, el de runner… ¿El cable? ¿Te lo comiste? Ah, claro, no hay nadie en Márquez, no. No hay nadie, no sé. Full retake otra vez. Tienes que ponerle esos cables y no los vas a usar. Yo también lo pienso, tío. No entiendo muy… La ha comido Márquez entero. ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Rollin, rollin, rollin, rollin! Hola, ese humo. No sé nada, eh, por cierto. ¿Es de humo? Correcto. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Solo queda Saif, no le queda mucho. Venga, primera ronda para Koi. Viene la remontada. Venga. Saif, que se queda para sacar… Vale, bien, 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 bien. Rara. Buenas claves. ¡No! ¡Oqui! No, pero no. Está bien. 1x1. Iniciador por smoker. ¿La maldición del 9-3? No, no. La maldición del patrón culeado. Van a acabar con un 2-3. Pues, se lo dijo. Ha reventado a Stamse. El pozo de la víbora, eh. Sí. Pozo de la víbora… Bueno, se lo huelen, eh. No, pero van a rotar, ¿no? Sabiendo esto… La información que va a obtener ya el conjunto de Vitality sabe que hay dos jugadores en el site de A, incluso un tercero llegando desde CCT… Es lo que está pensando que están pensando, ¿no? La típica. No es para plantar, si no tiene a Spike. Ah, pues no. Fue él con tu… Hostia, en medio ha tirado el ulti. Va a generar la rotación de Koi… ¡Mira esto! ¡Vaya play, eh! De los chicos de Movistar Koi, la entrada de A que va a ser gratuita para Vitality… Vitality está jugando de libra. Sí, sí. O sea, se han ido a A. … llegar bastante tarde. ¡Qué loco, tío! ¡Vaya rebuto fey! Llegar hasta allí no va a ser una tarea sencilla. Y el mapa es de Koi, eh. El plant está siendo efectuado. Ya vemos cómo se prepara. La primera incorporación será Starcho. Tienen que holdear la salida… Shadow tiene full… ¡No! ¡No, tío, tío! Es un tres para cuatro. Calma y respira… Pero lo que está haciendo Vitality es de libra. Sí. Tiene aquí una baja clave. ¡Vente, vente! Rida y rápido, Shadows. Shadows ya se ha colado. ¡Pero vente, eh! … deja Saif ignorado. Sabe que tiene que accionar antes de que este mismo llegue para que sea un tres para tres. La paranoia por enfrente. Vemos cómo hace apertura. Y Starcho acaba con el despegante. ¡Ojo! ¡Ya! ¡Buena, Shadows la segunda! Se queda mano a mano. Sabe que Saif llega tarde, le puede quitar la mitad. ¡Shadows que aguanta! ¡Shadows que aguanta! ¡No me jodas! ¡No! ¡No, a ver! ¿Cómo lo ha matao? Mira, se ríe de él. Pipas y estamos dentro. Pipas y estamos dentro. Y si no, Forzae estamos dentro. Pipas y estamos dentro. ¡Vamos, eh! Le van a tirar el molly de contención. Qué bien aguantado, eh. Ese… Un par de segundos más. … se incorporan en un momento. No pueden entrar al site y ya se han incorporado… Granadita y pera adentro. … balas de pintura junto a la presa y el stun… Bueno, pero es que si entras con el cuchillo de la mano y la serie… ¡Qué barbaridad! Y le pega la bala. Madre mía, este tío. ¡Poma! ¡Ostias! ¡Vamos! Shadow aparece. Safe con una doble. Se queda en uno. Tiene que venir los tres. Activa el smoke y aguanta. Safe que quiere sacar la ronda. Pero le estamos aguantando. ¡Y es que vamos finalmente que el ramo! Bueno, voy a ver. Esta es la ronda. Pinche tin. Parece que en esta ronda quiere hacer presión en medio. El conjunto de Movistar Koi. La cámara de Shadows en main… En B main la han destruido. La stun, el cable que puede laear la entrada… Este cable se puede agachar. El altísimo, ¿no? Se podía pasar por debajo. Estaba muy alto. Se la ha comido, eh. Se la ha comido porque al pasar al acechador no lo ha detectado y no se lo estaba esperando. Ha pegado por sorpresa a Starcho. Rotación. Vamos a acabar en A. Y fíjate que están haciendo rotaciones para recuperar el control de medio. Esta es una muy buena decisión para Movistar Koi. Starcho no puede morir. Esta es una muy buena decisión. Starcho tiene el spotter disponible. Tiene la presar. Lo de la homena va a hacer… ¡Oh! Zender localizado, tiene que escapar… Este pick se ve muchas veces y pocas es eficaz. El lituano llega al apoyo de… Ya. … sus compañeros… De hecho, ya ha llegado la rotación por parte de Vitality. Starcho, que sigue haciendo ruido en B… Tiene la atención de Saif. Y también, porque no ha rotado, de Destren, que sigue en la zona de mercado… La película de Koi esta ronda, cuidado, eh. Tienes segundos, eh. Pues saben lo importante que es esta ronda. Se está reposicionando ya. Quedan solo 30 segundos. Tan poco tiempo lo llegamos a pasar muy mal. Cuidado con Grubiño, que hace la colada. Grubiño, que tiene media ronda. Se ha colado, tío. Grubiño, que le está aguantando kicks. ¡Buena, pollo! Perfecto. Buah. Buena, buena. Buena. ¡Pillarle, pillarle! ¡Vamos! Hostias, han llegado, eh. Vaya, vaya. Han llegado a la pista, eh. Vaya, vaya. Buena, buenísima. ¡Pero está ahí! ¡Ya están aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene economía? Eh… no. Un poquito. Bueno, un poquito. Muy lenta de Movistar Koi, moviendo… ¿Hay más para Vitality, si fuese el coach? Ahora vamos aquí… Vaya, presión en medio, rompemos utilidad, baiteamos utilidad del rival y plantamos la spike con el tiempo suficiente para ganar la ronda y la colada de Grubiño en medio, que ha sido tres cuartos de la ronda. Bien jugado por parte de Movistar Koi. Seis a diez. La economía. Medio rota de Vitality, que creo que seguiría teniendo compra, porque hay dinero en Saif y en Destrian. Time out de manual, eh. ¿Qué bien es? Qué bonito es este parcial que les ayuda a meter el miedo en el Koi. Pero lo bueno es que, aunque pierda Koi, han hecho rondas ya, ¿sabes? Porque es que antes era… Uy, se lo puede comer, eh. Dale, dale. ¡Túrea, un boost! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! Cuidado, cuidado, que este tío es un animal, eh, para atar la ronda. ¡Freezear! Vamos a ver. No, va a entrar. Placeo de base. Muy bien. ¡Uy, qué buena! O sea, pensaba que no le iba a dar. ¡Qué buena! La remontan. Sí, sí la remontan. Son polacos. ¿Y qué tiene que ver? Eh… Pero es que, cuando se ponen así, se enchufan… Están locos. Tú sabes, eh. Están locos en tela. ¿Qué es esto? No sé, están de la olla. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Uuuh! ¡Qué chaleos, eh! Solo queda Thunder con Meidan un uno… Para Quazero. Esta va a ser la séptima ronda para Movistar Coy. Thunder que aguanta, se lleva a Camo. Evita el tormento y… ¡Aaaaaaah! ¡Saber! ¡Aaaaaaah! Se va, finalmente, séptima ronda. ¡Siete dios al marcador! Se están riendo de ellos. Está iniciando su… … como última resistencia desde me. Exacto, sí. Pero bueno, al final… No sé por qué ir a mover a la izquierda. … desde dentro siempre son… ¡Ay! Tío, lo del operator, me parece. … firma el open kill. Saif, que queda localizado, va a intentar… No, no, Saif. ¿Dónde vas? … del conjunto de Movistar Coy. Rolling Thunder instantáneo y a correr. ¿Qué buena? ¡No me jodas! Pero estaban estuneados. ¡¿Qué ha pasado?! No estaban estuneados, ¿no? ¡Hostia! Pero debería tomarse un buen día normal, si no… Cuidado. Me explico. A ver, no, espera, que tiene cierta lógica. Vamos a ver, cuidado. ¡Eh, Oye! Siempre tomas café y ese día, si tomas Red Bull, no le vas a dar un barco. ¿Me explico? Tiene que ser como… … tu dosis de cafeína normal. Tienes que beber todos los días café. Tienes que hacer lo que haces siempre, si no… Lo voy a ver. ¡Noooooo! No me voy a ni puta idea. ¿Pero ha disparado en el humo como si estuviese ahí? Por timing, ¿no? No sé, pero… Uy, las flas, las flas son muy buenas. No, ya está, sí. Sí. Se queda ahora solo él, el polaco contra el mundo, el Tormento es muy bueno, dispara a través, le pillan cuchillo en la mano, medio defuse y no puedo hacer más. ¡Se acabó! Para como pintaba, para mí es casi victoria para KOI, ¿eh? Cuatro rondas ni tan mal, ¿no? Muy importante. … de Movistarco, conquistado por Vitality 3 desde Mapa de Briss, arranca Briss, desde la defensa… … desde el ataque, Vitality 3 necesitamos… ¡Claro! 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 ¡Hola! Una chaqueta que tengo de mi padre, pero no la compré yo. ¿Pero de qué es? ¿Marca o…? Una camiseta de fútbol, una camiseta de fútbol. ¡Aaah! ¿Que ahora está revalorizada o…? Claro, justo, rollo antigua de Karen Beu, un juego de Madrid hace mucho tiempo. Vale, vale. ¿Y Twinleaks? ¿Y Dani? ¿Eh? ¿Qué es lo más caro que tenéis de ropa? Lo… Pues yo tengo un abrigo, de carja. Yo tengo una camiseta firmada por Messi. ¡Un ojo de vida, Kamo! ¡Hostia! ¡Hostia! GG, 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 GG. Ya está. Este ya empezó con llave, ¿verdad? En el ángulo corto de Estran, aguantando, jugando muy agresivo, temporizando… Yo he chido aquí. … el equipo le busca de nuevo. ¡Gana el duelo finalmente de Estran, sube el duelo! ¡No! Lo tenemos ya en el puente. Aguanta y temporiza a Shadow, ya cruzado amarillo. Estamos muy bien posicionados, pero cuidado, porque hay que empezar a buscar. A ver si la sacamos adelante. Tienen ese pozo… ¡No! No. Amaga de nuevo, se queda solo, lo tiene que irteando a Grubiño. A ver cómo lo hace. Las balas a full o seca no van a llegar. Va a ser tres capas, la bestia, que es el héroe. No, no tengo ninguna de 300 pavos. Así es. ¡Oye! ¡Oh, qué pena! ¿Uno de vida? Bueno, no. Buena. Bien. Cuidado, que se hable con la mocha. ¡Buena! ¡Uy! Oye, oye, oye. Está uno de vida aquí, además. Kix, que va con el first a 21 de vida, recoge la Vandal Destia… O sea, qué liada de… De ronda. De Vitality, eh. No lo han visto, no lo han visto. ¡Uy! ¡Vamos a meter la eco! ¡Los tenemos! ¡No la mofes! Cuidao, cuidao. Por favor, por el first. Le gana la altura, le salte, le busca… Le viene a buscar la espalda. Cuidado, cuidado, por favor. Sikeo Starcho está travieso, 73 de vida. Tendiendo a pegar saltando con la banda. Tranquilísimo. ¡Bieeeen! ¡Uy! De ronda importantísima. ¡Syfe, no te escucho, Scyfe! ¡Uno a uno! No sé. Júri al cazador. Bueno, cada uno. Quiero tocarle el bíceps, chicos. No sé qué lo habéis entendido, lo dice claramente. Hay que tener aficiones. Si tocó la mano fue bueno, pero… El bíceps. ¡Ay, Camo! Camo, un tiraco… ¡Oh, qué buena este batro! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, Dios! Esto lo hizo el otro día, eh. Se pusheaba medio con la Operator, tiraba una y se iba. En la ronda Movistar Koi. Situación idónea. Vemos el muro de Zender, que es el portado de la Spike. Hay cable. Estaba hiper aguantado. Oye… ¡Ah, el cable! Porque estaba perfilado justo en el borde del cable. Shadow se lo olía, pero no fue suficiente. Ya, eh. En verdad me falta un poco de toxicidad. Oye, lo que hacía Kellogs de levantarse y tal. Eso estaba guapo. Como que acaban bastante tranquilos los de Koi. Cuidado que pueden por llegar por el puente. Le está jolteando la espalda… El de Starz yo creo que es porque se tiene que controlar, ¿no? Estarcho va a tener que jugar en solitario, llega a las estrellas, dispone ya de la información, se dispone a buscar la internada… A ver, en una ranked, yo si veo a los dos centinelas, bueno, strongholders en un fight, me rayo. Pero aquí es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. A meas del libro. … el retail por completo con sus compañeros, pero cuando este humo se venga abajo, podría tener kill sobre Destrian. Es un 4 para 3, el plante hace T. ¿El plante hacia CT? Hacia CT. Estrian que quiere pushear, veremos si consigue hacer daño el lituano. Puede pillar como esta. No, la ha pillado. Es un 3 para 3 ahora, Estrian que sigue aguantando, punto cero en la parte de Destrian. No sé por qué juega tan agresivo haciendo Destrian ulti. Está suprimido Saif, jugando en orange. Abre la compuerta, Starsho. Está marcado por el… Por lo tanto, la kill detuvo es la ronda. Se oculta detrás de la barrera. Bien, Starsho. Bien, Starsho. No le sale nada a Saif este partido, lo falla todo. Es que le jodan. Sí, no me jodan. ¡No! ¡No! ¡Le pilla saltando, uno contra tres! ¡Vaya puta mierda, loco! No puede entrar, eh. Ven, ven, ven. Es que lo digo. Sí. Es que al tener una Sky, el Sizer del otro equipo es muy fuerte, no le puede romper los cables. Es clave para acabar con el jugador que… Un cable más de nada, quizás. Vemos como ganan presión, Camo. Buena, Camo. La primera se lleva a Saif por delante. Pueden detectar con ese movimiento que esto es un split rápidamente… ¡Buena, Camo! ¡Buena! B está bloqueado. Ya está, ya está, ya está. Tiene un cable, además. Bye. ¿Ha tirado ulti? Vamos ahí. Viaje interdimensional, localiza los dos… Calentada un poco, pero bueno. Para volver hacia atrás, ya sabe dónde están. Y los bienes, Starshock cerrados. A mí no me gusta tanto la Phantom en ese mapa. No, es troll, pero bueno. Cerrando la escapatoria, va a acabar con la vida de Zender… Y además en la skin de Nats, eh. Mmm. Aquí está muy bien ganada la ronda y tal, pero ahora mismo el Cypher debería rotar hacia… Está revisando Starshock, cierra la compuerta… Confían 100 % en el retake. Bueno, a ver, Shadu tiene ulti… Queda con cierta responsabilidad el TP preparado de Camo para conseguir… Está ahí, el TP, hombre… Esa piña es muy buena, ¿eh? Muy buena. Lo ha explotado. Lo ha explotado. Punto cero para dejarlos localizados. Ha llegado justo el pozo… Pero si a las leyes… …separación cósmica para veritar el plante. Vemos allá cómo se permiten hacerla enterrada… La ulti es ahí, me gusta. …tres jugadores preparados para apertura. La flash es una absoluta maravilla. No les queremos permitir jugar. Esto es un 5 para 4. Es un 5 para 4, Riddick, jugando Movistar Coin… La Astra, como sea paciente, la va a liar por tubo. La va a liar. Quien quiere avanzar ahora por el túnel, la puede liar Destrian. Hay que acabar con él. Xeo es que está jugando más atrás, revisando. Sigue el 5 para 4. Se va fanclando la mira. Destrian que se ha basado por delante. La liga, la liga Destrian. La liga Destrian. Oh, el puto timing. Qué buena. Qué buena. Qué buena ronda. Hostia. Parecía que estaba perdida, eh. Más poderosa. Lo a ese propósito del tío. Saquen el cuchillo después de la flash. Sí, lo ha hecho para ver hacia dónde se iba. No es que se ha basado. No es que se ha basado. Pero no es que… Y lo de Starcho, pues bueno. Estarcho en la búsqueda de información. Llegan las buscadoras. Obligado a retroceder. Que queda Camo. Le vienen comiendo rápidamente. Tiene que intentar Camo salir de aquí con vida. Pero no puede. Es finalmente quien acaba con él. Es un 5 para 2. No comprende el movimiento… ¿Por qué limpia medio así, tío? Tienen que intentar mantener esto adelante… Yo no tenía información y ha dicho… Bueno, esto está yendo a ejecutar algún side. A ver. Sí, pero… Ha regalado la ronda. Parece que llega la cuarta ronda para Vitality. No, 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 no. No me lo puedo creer. ¡Te estrellan acuchillando, bro! ¡Hostias! Vitality, con el disrespect, como que se está pasando, ¿no? No está el TP, eh. Ve, no hay nadie. ¡Vamos! ¡Ay, qué buen asado! ¡Yes! ¡Joder! ¿Otra vez el mismo pick? Tenemos el TP por parte de Camo, eh. Hostia, creo que… … lo han escuchado… … y… Mierda. … y la Astla… Sí, Destrian Internacional aquí. Camo está, donete. … va a tardar apenas unos instantes… … al retake tendrá que jugar en un 3 para 4… Joder, lo de Astla, eh. Esto ya… Sí, Durillo. Sí, Durillo. Mira, le va a matar a este pibe. Y a Camo… … es un 4 para 2… Y además, le da la seguridad a su compañero de que no hay nadie por CT. Y pueden dar la espalda a CT y jugar fuertes en dobles. … porque hay un cable también por aquí. Y encima de Sky… … es que… … es 6-6. … que van a llegar… … que ya se aproxima… … nada… … y… … está asustada con Operator. O sea… … y el retake que es francamente difícil. El Molly, la Flash, apertura Kicks con una… … se queda solo Starshock… … que muere a manos de Zender… … era imposible… … retake… … empate… … al cambio de lado. … el Jor Operator, sinceramente. Ah, es una putada. Pero tú el Joru lo piensas… … lo juegas pensando en ataque. Acaba de subir este pibe. No, en la defensa… … más que en ataque, yo creo. ¿Sí? Joder, en un mapa como este… … que te puedes rotar de un lado a otro instant. Ya, pero si la ves juegas Operator… A ver, ya. Si lo comparas con la Jett… … te da mucho más, sí. Puedes flashear para hacer los retakes, todo. O sea… A mí es que en ataque me gusta mucho. Los TP en backside me parece una locura. Dejas al Zyper… ¡No! ¡Qué buena flash! ¡Qué buena flash! Eh, asoma en uno a uno. ¡Nubi! Asoma en uno a uno. A manos de Zyper… Está malplantada. Sí, sí. Inquierda. Tiene que correr Zyper… ¡Oh! ¡Oh! Y… Vitality, de momento, tiene un más cuatro. … conquista efectuada… … el plantee llega a manos… Es que va a estar… O sea… A ver, lo bueno… Es que Koi va a tener hasta el triple emplate en sus manos. ¿Sabes? O sea… Depende de ellos. … detrás de la cajita… … aguantando por el tiempo… No me lo estoy viendo. El runner está jugando súper bien este mapa, eh. … ventaja numérica… … para el conjunto… ¡Qué paciente, eh! Mm-hmm. Este tío le echan los cojones. ¿Se ha plantado para mí? Y Shadow no tiene chaleco. … borrasca de Asheo, genera espacio. Shadow que sigue aguantando en la cueva. Muere. ¡Oh! No, no. No sabe dónde está. Pingéalo, pingéalo. Nadie está pingéando la Spike, tío. Nadie está pingéando la Spike. Es verdad, se puede ver si está pingéando. Sí, se puede ver. No está pingando nadie. Uh. Sí, pero colocándose la caja. No, no, por favor, Rubiño. ¿Hola? ¡No me jodas! ¿Hola? Están fuera, están fuera, están fuera. ¿Qué coño hacen colocándose las gafas, tío? Se ha puesto las gafas y ha muerto. Por eso es mejor… … no tener gafas. Levar gafas, eh. Miope de bull. Miope de bull. Para este tipo de partidos, aunque te piquen los ojos, sencillas. … prepara la flash para el piqueo. El molly que no le permite presionar. Llegan ya los refuerzos. Kicks ha incorporado. Le está holdeando el ángulo. Es un 3 para 5. Difícil, pero no imposible. Llega la flash. Pertureskis, finalmente. ¿Quién prevalece? Se ha ido escortando. Viene ya a jugar agresivo. Sabe que tiene que entarlo. Llegaba a la reforestación. Para dar una segunda oportunidad. Lo localiza. Sabe que hay un segundo jugador. Bueno, 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 bueno. La doble se la quiere sacar. Esta baja es clave. No, no, no. ¿Qué pasa con las 5? No. Sí, pero tiene que matarlo. Si no, no puede… Tiene que ser. O sea, ahora el peso, lógicamente, lo va a tener… Lo va a tener Carmine Corp. … viajan directos al site… Bueno, Coi, según cómo lo viles. Coi, sí, pero bueno. Actualmente, a manos de Grubiño. Seicón uno de Estrián con dos. Madre de Dios. Qué aniquilación. Sí, sí, sí. Parece que nos vamos a despedir aquí. Grubiño lo intenta. Pone la primera, pero… ¡Sajoder! Más 11 rondas para Vitality, eh. Más 11 para Vitality, más 7 para… El que está jodísimo es Coi. Ahora mismo. Coi tiene que ganar 2-0 y sacar 12 rondas. Un empate entre Carmen Corp. ¡Qué putada dejarse llevar así! Chau. 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 Chau.